¿Qué ha pensado? La nueva canción. Cuando empecé mi canal tenía cero suscriptores, sí, no, tenía cero suscriptores, después fui y tuve más suscriptores. Luego tuve siete suscriptores para luego avanzar y tener diez suscriptores. Luego fui teniendo trece suscriptores, luego dieciocho y después no sé cómo, pero bajé a diecisiete. Y cuando bajé a diecisiete, después tuve dieciocho otra vez para que después tenga diecinueve. Y después voy a tener veinte, veintiuno y veintidós. Veinte, veintiuno y veintidós. Ya empecé con la historia del canal, papá. Esta es la historia de mi canal. Después de los veintidós suscriptores y después de los veintitrés, ya vinieron los veintiséis. Después vinieron los veintiocho y después de los veintinueve. Después de los veintinueve vinieron los treinta. Después de los treinta vinieron los treinta y seis. Después treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. hasta llegar a los cuarenta suscriptores y ahora llegan los cuarenta y tres suscriptores gracias a ustedes por hacer este posible gracias a ustedes tienen esta canción esa es mi historia de cuando yo era youtuber bueno la verdad sigue siendo youtuber pero esa es mi historia